Cifras alarmantes En los próximos años, uno de cada cuatro chilenos mayores de 70 años tendrá Alzheimer. Pronto, ¿podemos hacer algo con esta enfermedad que avanza como una epidemia? No te pierdas la visita de una experta en la materia. ¡Yapo! ¡Venga! ¡Venga, tití! ¡Yapo! ¡Yapo! Bueno, aunque no nos hagan mucho caso, igual amamos a los gatos porque son gatos. Así que alimenta al tuyo con el nuevo MasterCat, que con su nueva fórmula con un 32% de proteínas, te ayudará a cuidarlo como se merece. MasterCat, amamos a los gatos porque son gatos. Linda, Carlita. Oye, vamos a hablar hoy día de un tema que nos preocupa, porque dicen que para el año 2051, uno de cada cuatro chilenos podría llegar a tener Alzheimer. Por eso vamos a conversar con la doctora Soledad Matu, investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia. Y ahí está, Biomédica E-B-N-I. B-N-I. 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 Perfecto. Y también tenemos una destacada cantante lírica y actriz chilena presente con nosotros, Carmen Barros. ¡Qué rico tenerla acá! Gracias. Dios mío, de haber venido hoy día al programa. Carmencita, es un orgullo para nosotros tenerte acá. Qué bueno. Sí. Qué bueno porque me hicieron madrugar tanto que los aires santiaguinos por la mañana son helados. Sí. Pero te han atendido bien. Yo trato de no levantarme tan chica. No. Oye, pero te han atendido bien con otros productores. No, muy bien. Mucho cariño. Sí, ya. Eso es lo más importante del día de hoy. Oye, hablemos un poquitito de lo que es el Alzheimer porque es un tema que nos preocupa a todos. Nosotros estábamos conversando acá con nuestra doctora y aquí es donde yo creo que uno dice, bueno, a ver, si yo tuviese un factor genético en mi familia, si el día de mañana mi abuelo tiene Alzheimer, significa que yo tengo mucho más propensión a tenerlo, pero ¿qué pasa si yo combato la alimentación y me preocupo? ¿Se puede llegar a...? Bueno, efectivamente hay factores genéticos que son factores de riesgo. Ya. No significa que si algún familiar lo tuvo, tú u otra persona lo va a tener. Ya. Y efectivamente hay de algunas maneras o estrategias para poder quizás retrasar la aparición de los síntomas de manera de tener más años de vida sana. Perfecto. Y eso en realidad se ha demostrado por correlaciones, es decir, como estudios que han visto que en países, por ejemplo, desarrollados, donde hay más años de estudio, donde se controla mejor la, o sea, controla la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el número de casos de Alzheimer o de demencias en general, es importante decir eso, se ha estancado, digamos, no ha aumentado en el tiempo. Eso significa que a pesar de tener factores de riesgo genéticos, puede que se pueda manejar un poco ese factor de riesgo con estrategias de otro tipo, digamos. ¿Y cómo estamos en Chile? Porque estamos hablando, ¿verdad? Mirando hacia esos países más desarrollados, donde la gente tiene una mejor calidad de vida. Exactamente. A ver, en Chile yo diría que estamos, por una parte no sabemos y por otra parte estamos muy bien. No sabemos porque en realidad en Chile no hay estudios epidemiológicos que nos den con certeza los números de los pacientes, de la edad en que aparecen los síntomas. Es necesario, por lo tanto, tener esos estudios que por ahora no se han hecho. Pero por otra parte estamos bien porque lo que sabemos es que la población chilena tiene tasas de envejecimiento que se asemejan a países desarrollados. Que es un poco extraño porque nuestra población vive tanto como países desarrollados e incluso vive años sanos tanto como países desarrollados sin serlo. Oye, Soledad, hay una cosa, claro, primero Chile es un país que se envejece, te voy a tirar la palabra para ti, y por otro lado también uno dice, bueno, probablemente tengamos más propensión. Sin embargo, creo que hoy día la preocupación que tienen las generaciones, por ejemplo, de nosotros o menores con respecto a la alimentación, con respecto a lo malo que es el azúcar, etcétera, etcétera, es mucho mayor que el que tenían hace 40 años. Por lo tanto, yo imagino que ahí tenemos una posibilidad grande de poder evitar esto, ¿no? Exacto. Ahora, o en estos años, digamos, en esta década, al parecer hay más conciencia de lo que significa la alimentación, la actividad física, los hábitos de vida que hacen que de alguna manera puedan modificar y protegernos contra ciertas enfermedades. Y en ese sentido quizás puede haber contribuido a este comportamiento que tenemos de país desarrollado sin serlo. Para ti. Mira, yo tengo 69 años, así que conozco para atrás, digamos, a mi abuela, que ella murió con una demencia senil, pero antiguamente se le llamaba arteriosclerosis. Claro. Pero la pregunta mía es, ¿cuál es la diferencia entre la arteriosclerosis, la demencia senil y el Alzheimer? ¿Cuál es? Porque mi abuela perdió el entorno, ya lo desconoció, pero nunca dejó de saber que la cuchara era para comer. Claro. Nunca dejó de saber que el baño era para el baño, que irá al baño. Sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Porque hoy día solamente se habla de Alzheimer. Bueno, quizás es un buen punto de explicar ese, porque las demencias en general son un grupo de enfermedades que se caracterizan porque las personas van perdiendo ciertas habilidades cognitivas. Y esa pérdida de habilidades cognitivas lleva a que la persona, por ejemplo, pierda cierta autonomía. Ahora, las causas de estas demencias son distintas y eso hace que, por ejemplo, la más conocida de las demencias es la enfermedad de Alzheimer. Y existen también demencias vasculares, demencias frontotemporal, que tienen distintas causas, distintos factores de riesgo y muchas veces los síntomas son muy parecidos. Pero tienen una causa distinta. Entonces, eventualmente, una persona que pueda tener alteraciones de memoria importantes, significativas y esta pérdida de la autonomía, uno quizás hace mucho tiempo atrás, hace quizás 30 años o así, todo esto se confundía como el Alzheimer, la demencia, pero ahora yo diría que la categorización ya está bastante establecida. Entonces, en este grupo de demencias podemos encontrar distintas enfermedades y una de ellas, que probablemente es la mayoritaria, es el Alzheimer. Ahora, tú tienes al lado a una tremenda mujer que sigue súper activa. Sin Alzheimer, sin Alzheimer, con mucho amor por la vida, pero yo también creo que a veces hay algo que en nuestra comunidad, digamos, hay algo de culpa, encuentro yo. Porque resulta que a los viejos como que los catalogan de viejos. No dicen grandes. Yo estoy siempre proponiendo, hablemos como los argentinos, a sus abuelos, a sus grandes, les dicen los grandes. Entonces, si yo soy grande, pucha que estoy feliz, ¿no es cierto? Oye, Carmen, pero ¿sabes qué? Dicen que también, uno en estas cosas, yo veo que mi mamá siempre está haciendo que el sudoku, que el puzzle, que esto, y que esto hace muy bien para el día de mañana y tal. O sea, yo digo, uy, va, exactamente. Y de hecho han aparecido aplicaciones y cosas así. Cruzigrama todo el tiempo. Claro, cruzigrama todo el tiempo, pero tu madre madre es una actriz, o sea, ha estado constantemente sometiendo la memoria, ha estado trabajando tu memoria. Y sigo trabajando. Y sigues trabajando. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, hoy día sigue... Sí, no, tengo un proyecto que es muy bonito, junto a Luis Vera, el, ¿cómo se llama? del mesón nerudiano. ¿Ya? Él creó una especie así como de historia de Chile en función de sus próceres y de sus autores y compositores. ¿Qué muy lindo? O sea, estás ahí... Ensayo para la memoria se llama eso. Y esto va a ser en unos meses más. Ya, entonces tú estás trabajando constantemente dueña de tu vida, eso es lo que yo veo de ti. Sí, pero igual tal vez por ahí hay un poquito de temor, de tal vez perder esa independencia, tal vez ir perdiendo un poco la memoria. No, yo de repente me vino el viejazo, eso sí lo sé. El viejazo. Siempre dicen que los viejos duermen menos. Yo todo lo contrario, cada vez duermo más. ¿En serio? Pero qué rico. No, sí, está bien, está bien, pero divertido eso. ¿Sueñas mucho? ¿Qué? Sueño mucho, inventos, invento en mis sueños. Me pongo de una creatividad nunca vista, yo podría escribir teleseries. ¡Qué maravilloso! ¿Es cierto? Y lo digo con toda sinceridad. ¿Será porque ya hay un camino recorrido, hay una tarea que está concluida? Ando a saber cuál es el motivo, pero es así, es un hecho. Yo, siempre yo, en la casa se latean mis hijas o mi hija o mi hijo, o qué sé yo, me dicen, ya no me va a contar el sueño. Tengo tantas ganas de contarlo, no sé, pero lo escribo. Ya, ya, pero de verdad, volviendo como a los temores, a ver, tú, este trabajo es tu vida, ¿verdad? Está ahí en el corazón, entonces yo me imagino que para una actriz es muy importante tener memoria, memoria. Hemos sabido de casos de actrices que son apoyadas, de verdad, con textos y qué sé yo. ¿Te da temor en ese sentido? Bueno, sí, me da temor, no me gustaría que me sucediera, pero por otro lado uno dice que entretenido sería que me pasara algo, ya, la muerte, sobre un escenario. Sería entretenido. Claro. Como Carmen. Estoy todo en plenamente. Pero como, plenamente. Eso es lo que quiere la Pati. Lo mismo que quiero yo, ¿sabes tú qué? ¿Por qué? Tú dices, a mí me encantaría estar trabajando y darme un patatón en el escenario y se reventó la vieja. No lo entiendo. Es un concho maravilloso. Bueno, mira, ustedes dicen de que el mantener la mente ocupada, bueno, ¿y qué pasó con la Yolanda Montesino? Que era una tremenda miradista, trabajaba todos los días, escribía, tenía Alzheimer. Lo que pasa es que, no, 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 pero espérate, el actor, Nicholson, también tiene un Alzheimer espantoso y es mejor que leer los libretos. Porque hay otras cosas también, está la alimentación, está el ejercitar la carne. Hay factores, hay una combinación de cosas, ¿no, Soledad? Doctora, los bienes también, ¿no? Exactamente. Mi padre vivió hasta los casi 101 años. Ya. Entonces yo voy tranquilita por la veredita. Espérate. ¿Cómo llegó a los 101 años? ¿Bien? Es decir, con altibajos y todo, pero un hombre que tuvo él, un hombre político, fue militar y político. ¿Su cabeza? ¿Ah? Su cabeza, ¿bien? Hasta el último día de su vida. Mira, perfecto. Mira, perfecto. Pero quizás sería, claro, perdón, pero tomando el punto que hacían respecto a los distintos factores, claro, estos casos que uno conoce, que es una persona que es muy activa en términos de potenciar sus habilidades cognitivas y que de todas maneras desarrolla Alzheimer, porque los datos que existen son correlaciones. Son factores protectores o factores de riesgo. Entonces no es, no es como, no es que tal persona por hacer mucha actividad mental no va a desarrollar. Pero ¿cuál, por ejemplo, puede ser el primer síntoma que uno diga, a ver, tu paya, esto no me gustó? ¿Qué puede ser? Y que a mí me atemoriza, te lo digo al tiro, a mí me atemoriza tremendamente que me venga un patatú. Lo que pasa es que en realidad, y probablemente todos los que están aquí que son mayores de 60 pueden testimoniarlo, a partir de los 65 años se produce, o 65-70, un daño a la memoria que es muy normal, que todo el mundo lo sufre, que no es algo que desencadene necesariamente en la demencia. Y de hecho tiene un nombre, una categoría, y eso es parte del proceso biológico que tiene un ser humano. Es decir, que a partir de los 65 años puede sufrir el olvido de algún tipo de, algún nombre, alguna calle, alguna ubicación. Es normal. Eso es absolutamente normal. Eso te ha pasado a ti. El punto es que, es lo que uno quiere saber, es cuál es la diferencia entre que cierta población, teniendo, podríamos decir que son como, que se denomina la queja de memoria, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que una persona con esa queja de memoria lleve un Alzheimer o siga con un envejecimiento normal? Bueno, esos son los factores que en Chile todavía no los conocemos, que están en proceso de estudio, pero el punto es hacer que no porque uno a cierta edad se olvide de ciertas cosas, eso es un Alzheimer, una demencia, no, en lo absoluto. Eso es parte del envejecimiento, como quizás cansarse un poco, ver, necesitar anteojos para leer, no poder correr la maratón. Es obvio que una persona que ya tiene 65, 70, 80 años no lo hace con tanta vitalidad como una persona que tiene 30, 20, 40. ¿Te acordás que lo conversábamos la otra vez, que los papás de repente empiezan a... No me acuerdo. Es súper común. O de repente empiezan a decir el nombre del nieto en vez del nombre del... Exacto. Pero eso es normal. Eso es muy normal y eventualmente, como yo les decía, de alguna manera es importante saber que se puede, de alguna manera, como tratar de evitar o la aparición de estos síntomas. Y eso también es un... son diversos factores. La alimentación, como tú decías, la actividad física, que es una actividad física moderada. No hay que correr 40 kilómetros. Claro, claro. Actividad física, estar activo socialmente, es decir, visitar amigos, visitar familiares. Caminar, caminar. Mira, cuando tú mencionas todo eso, a mí me tira que estamos, aunque tú decías que todavía no sabemos cuál es el índice, estamos remalpo. Porque no hay tiempo para hacer eso. Porque no hay tiempo, porque no hacemos nada de eso. La mayoría digo. Pero se puede... Pero eventualmente uno quizás debiera intentar, o por lo menos yo lo hago quizás, en algunas actividades que normalmente vamos en auto. Bueno, ir a comprar el pan a pie. Carmencita, ¿cómo lo haces hoy día? Bueno, yo sigo manejando mi auto. Sigue manejando. Sí. Bueno, pero sí, con una... yo hice incluso mi último examen, lo hice hace dos años en la Municipalidad de Providencia. Y ahí se me dijo que yo tenía que renovar cada dos años, ¿no es cierto? Así que yo sí, estoy perfectamente dispuesta a hacerlo. Bueno, y yo creo que cuando cumpla 95, si es que los llego a cumplir, ahí sí que voy a dejar el auto. Pero tranquilito, ¿no? Ya, y por ejemplo, salir a caminar, cierta actividad física. Sí, pero yo no sé si es tanto caminar, porque caminar es lo bueno, sino que sencillamente es practicar la agilidad, por ejemplo. Y eso es porque yo me doy cuenta que no camino tanto. A mí incluso me latea mucho caminar, no lo pone. La amo, la amo. Me latea caminar. Me latea, pero en cambio, yo soy ágil, estoy ágil. Y eso sí, una buena siesta, señores, señoritas y caballeros, para mí es importante. Pero eso siempre, ¿desde siempre te manda y tú? No, fíjate que yo tenía un gran amigo que fue profesor mío cuando yo estudié periodismo, porque yo también estudié periodismo, ¿no es cierto? Eso no está en el currículum que le pasa. Es verdad, es verdad. Bueno, y él era Alfonso Calderón, gran escritor nuestro. ¿Escritor? Alfonso Calderón. ¿Padre Teresa? Tal cual. Perfecto, sí. Y Alfonso me decía, Carmen, yo me levanto a las 7 de la mañana, me acuesto temprano, no salgo mucho de noche y todo eso, pero sí una siesta de media hora todos los días. ¿Qué es cierto eso? Todos los días. Y yo creo que eso es buenísimo. ¿Qué tanto influye el dormir, Soleá? Dormir 8 horas, que siempre dicen que tenemos que dormir 8 horas, ¿influyen también? En realidad no está dentro de los factores que uno podría decir como íconos que representan una protección importante, pero probablemente eso habla quizás de respetar los tiempos, de darse el ánimo o darse el tiempo de descansar cuando uno está cansado, de no someterse al estrés permanente, un poco como que hace, que genera una vida un poco descontrolada en términos de la actividad. Soledad, quería preguntarte, cuando ya llega esta enfermedad, hay algunos estudios que salieron respecto a la música y sus beneficios para el paciente, beneficios que son emocionales, también de conducta, donde en algún minuto a muchos pacientes se les pone una cierta canción y logran conectarse con un momento donde esa canción fue importante en su vida. Entonces quizás sería bueno, si tú estás de acuerdo con estos estudios, poder darle quizás un consejo a esas familias que están pasando por este momento donde no logro conectarme con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, que decirles que la música quizás puede ser una ayudita. O sea, no conozco esos estudios en profundidad, pero eventualmente hace sentido, ¿no es cierto?, que eventualmente son estímulos, porque son estímulos, la música, leer, salir a caminar, finalmente representa una manera de ponerse en contacto con el medio, evitar el aislamiento. Claro, claro. Porque de alguna manera se desarticula un poco un funcionamiento familiar por este hecho que la persona afectada pierde autonomía y es por eso que es bueno pedir ayuda y no solo pedir ayuda para poder eventualmente tratar al paciente o tratar de hacer una vida mejor para ella, sino que también tomar en cuenta que los cuidadores de las personas con demencia están sometidas a condiciones de estrés y eso hay muchos estudios, además alteraciones psicológicas, porque son cuidados muy estresantes y muy demandantes y normalmente lo hacen, en Chile al menos el 60 o 70% de los cuidadores son mujeres que además muchas veces son familiares y no necesariamente cuentan con las herramientas para poder cuidar a esta persona. De todas maneras. Entonces hay una complejidad bastante enorme respecto al Alzheimer que también es necesario abordar y que esperamos que el plan de demencias que está ahora tratando de ponerse en marcha, o sea, ya se puso en marcha, pero se está en etapas iniciales, que pueda llevarse a todo el país para poder efectivamente no solo ayudar a los pacientes, sino que también a los cuidadores que son las personas que de hecho dejan su trabajo para poder ir a cuidar a la persona, eso significa la pérdida de un ingreso económico, en una persona que además está con alta carga de labores de cuidado, entonces es una enfermedad complicada que debe ser una prioridad. Y además enferma un poco el entorno también, porque en el caso de nosotros no, porque mi papá tenía su cabeza muy bueno, murió de 96 años, pero su cabeza estaba impecable. De repente él se perdía en el espacio un poquitito, pero el resto él leía perfectamente bien, el Mercurio de lunes a lunes, pero había que tener un sobrecuidado, porque él de repente se medicamentaba solo y lo descubríamos, lo descubríamos. Mamá, ¿qué tomó? Es que me tomé una pastilla. Pero papá, ¿por qué se la tomó? Si está la enfermera, ¿y por qué no esperaba una enfermera? Porque la enfermera no me la iba a dar, pero papá, y no sabemos qué es lo que tomaba, entonces había que tener una sobreprotección sobre él. O sea, imagínate todo lo que hicieron ustedes como familia. Sí, claro. Porque esto de verdad era una red de ayuda y de protección a tu papá, igual pasaban cosas, entonces hay que ponerse en el lugar de cada una de las familias y lo que significa tener a una persona con algún tipo de esto de demencia. O sea, ahora este es un temazo sin duda, Simón Olivero nos tiene preparado algo y luego lo compartimos acá en el estudio. Voy a empezar a grabar algunas cosas porque no quiero olvidarlas. Estoy enferma y mi enfermedad se trata de eso, del olvido. Ayer me desorienté, me perdí y no tengo idea de lo que pasó en todo ese rato. No me acuerdo de nada más. Cada vez mi memoria se va a vaciar más. La pérdida de la memoria, el olvido de los recuerdos, una enfermedad que muchos califican como maldita, que se origina acá, pero que afecta el corazón. Que un padre no reconozca a un hijo es algo que a nadie se le enseña. Reportajes MG ¿Usted sabe cómo me llamo yo? No, mi hijita. Mire, me llamo María Ramos. ¿Quién soy yo? Mi hermana. No, soy tu hija. Ah, sí. La chica. Ojalá, ahora la menor. Un viejo querido que en sus años mozos, allá por la década del 60, copaba portadas en su equipo de fútbol profesional. El desaparecido ferro badminton, don Luis Artemio Ramos Clavería, detuvo su memoria en esos años de gloria. ¿Y cuál era su equipo? El perro badminton. El perro badminton. ¿Y usted, de qué jugaba, papá? De cinco. ¿Y ahí qué? ¿Era cinco o seis? No, cinco. Ya. ¿Y a qué persona importante le metiste un gol? El sabrito, Roberto Límito. Ah, ¿a él le metiste goles? Uno, un pecado. ¿Y fuerte? Sí, le veía bien hasta allá. La mayoría de las veces no me recuerda, porque tienes esta enfermedad que es tan difícil. Pero mientras uno le va hablando, él se va acordando, pero al ratito ya no reconoce ni sabe con quién está. ¿Quieres almorzar el tiro? Comer un pancito. Prueba esta, si quieres esta, te la comes tú solito. A ver la boca. ¿Te gustó? Está rico el sabor. ¿Está rico? Me da pena, porque, bueno, yo sé que él es mi papá, pero él no sabe que nosotros somos su familia. María no pierde la sonrisa. Es que la alegría es el gran vínculo con su padre, pese a los olvidos y los añejos recuerdos que de cuando en vez resucitan. Pero es difícil para todos, pero algunas personas tienden a, bueno, si no me conocen no lo voy a ver, ¿para qué voy a ir si no me reconoce? Pero yo sí, porque yo lo conozco a él. Entonces, pero es difícil esta enfermedad, sobre todo cuando uno no tiene los tiempos de poder cuidarlo, de poder, porque uno tiene que trabajar. Y no hay las personas adecuadas para ello, porque no todo el mundo tiene paciencia. Y a ellos se les olvida todo. Se les olvida dónde están las habitaciones, se les olvida todo. Entonces hay que dirigirlos más que una guagua. Recuerdos en blanco y negro, los olores, los sabores, los sonidos, el contacto con lo que fue de uno, todos vehículos en el tiempo que ayudan a quienes padecen de esta enfermedad al tener flachazos del presente. Es una enfermedad terrible, sobre todo para las personas que no tienen, que los cuide. Y es una enfermedad temeraria, porque en mi caso también, digo, yo hice mi metá, o sea, da miedo. ¿Quiere cantar algo? Tiene que ser tango. Tiene que ser, ¿qué? Tango. Ah, ¿te gustan los tangos? Sí. ¿Te la sabe esta? No. Yo no la escucho bien. Mira esa. La escucho bien. Con las mismas que alumbraron, con sus válidos reflejos, ondas, solas de color. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Ahora el coro, a ver si te lo sale. Por mí, por la muerte maldita, la piel del tiempo planearon mis pies. El decir, que es un soplo la vida, que veinti años no es nada, que es abrir la mirada. Aperrarte en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aperrada, a un dulce recuerdo que yo no trabé. Tan, tan. Bien, ¿te gustó? Sí, bonito. Uno está preparado como hijo a que un padre, por ejemplo, te olvide, que no te dé, no sepa tu nombre. No. ¿Te lo has preguntado tú alguna vez? Yo no estoy preparada para cuando mi madre no me recuerde. Yo creo que la mayoría de los chilenos no está preparado. Y el sentirse impotente de poder resolverlo. ¿Cómo yo te ayudo? ¿Cómo yo te llevo a momentos que sean de calma, de tranquilidad, en el que volvamos a reconocernos? Hay un video circulando donde aparece una abuelita donde por un minuto reconoce a su nieta que le está dando de comer. Yo te amo también, ¿vó? Yo te amo también, ¿tá bueno? No necesito llorar, ¿vó? Está todo bien, ¿vío? ¿Tá bueno? Estamos cuidando de la señora. ¿Tá bueno, vó? No llora. Ella solamente abre los ojos, llora y le dice te amo. Y ambas lloran juntas y se abrazan. Y eso en el fondo es lo que las familias tratan de hacer. Buscar pequeños momentos de luz donde nuevamente se reconozcan y se puedan decir todo lo que se amen. Reportajes MG. Hola, soy Augusto Góngora. Y yo, Paulina Urrutia. Y queremos contarles que hay un nuevo medicamento que permite que la atrofia muscular espinal tenga una solución. Y miles de vidas de niños y de jóvenes puedan salvarse. Y se puede, se puede. Claro que se puede. A fines del año 2014, Augusto Góngora fue diagnosticado de Alzheimer. Poco a poco se ha ido apagando una lucha en silencio junto a su esposa, la actriz y ex ministra de Cultura, Paulina Urrutia. Acá, el amor ha sido el soporte de una enfermedad que no le permite leer y que ha ido carcomiendo sus recuerdos. Y aquí Augusto, muy valientemente también, le ha dicho a todo el mundo que él tiene Alzheimer. ¿No es cierto? Sí, claro que sí. Igual me quieren. Y eso es lo más bonito. Ambos reaparecieron de la mano hace algunos días en una marcha que busca instalar el Alzheimer en la lista del Planauge. A gusto, a ratos evoca recuerdos. Su mirada perdida en momentos delata el drama que le ha tocado vivir a él y su familia. Sabe perfectamente la micro que tiene que tomar, el método que tiene que... Pero no necesariamente se baja donde se tenía que bajar. Y eso obviamente es una percepción. Y eso hace que también, por ejemplo, cambie el panorama. Si iba a buscarme a mí, al canal, se termine en cualquier otro lado. Porque además se entusiasma con todo. Entonces, obviamente que puede cambiar el panorama. Yo creo que es una enfermedad muy compleja. Que obviamente despierta justamente eso que te hace preguntar de a ti, ¿qué es la humanidad finalmente? Todas esas cosas son regalos día a día. ¿Cómo lo pasaste hoy día? Súper bien, pues. Lo pasé muy bien. El Alzheimer es la tercera causa de muerte en nuestro país. Se estima que en Chile hay 200.000 adultos mayores que sufren de esta enfermedad. Una cifra que podría triplicarse para el año 2050. Hoy día la problemática parte desde cómo se ha dado vuelta a la pirámide poblacional. Hoy día son cerca de 3 millones las personas en Chile que son adultos mayores. Y de ellos el 14% tiene algún tipo de demencia, especialmente Alzheimer. Tratar hoy día a una persona que tiene Alzheimer cuesta en promedio 10 millones de pesos al año. Que para una familia de clase media hoy día no es pagable. La fría definición de los diccionarios habla de una enfermedad neurodegenerativa incurable que se caracteriza por la pérdida progresiva de memoria debido a una atrofia cerebral que implica un deterioro progresivo en las funciones cognitivas que repercuten en el comportamiento y la vida cotidiana. Pero es mucho más que eso, mucho más que una definición. Es amor, es paciencia, es olvido, es historia. Una memoria que se apaga y que todos se resisten a que así sea. Hoy día como sociedad nosotros no estamos preparados para mantener activos e incluir a los adultos mayores de manera presente. Y eso hace que sus mentes, que su salud, que sus recuerdos no vayan teniendo espacio. Y ellos empiezan a olvidar porque nosotros lo hemos olvidado. Yo creo que eso es lo primero que ocurre. Nosotros lo olvidamos. Quisiera quedarme con esa reflexión final, que ellos empiezan a olvidar porque nosotros nos olvidamos de ellos. O lo que veíamos el caso de esta mujer abnegada que va donde su padre todos los días y ella decía, yo sé que él no me recuerda, pero yo sí me acuerdo de él. Yo sé que él es mi papá. Por lo tanto, yo no lo quiero dejar. Exacto. Y yo creo que buscar esos momentos de luz en donde como en ese video se encuentra esa nieta con su abuela y en ese minuto de luz magnífico logran decirse a los ojos te amo, que todo esto lo hemos visto millones de veces y nos vuelve a emocionar de la misma manera porque habla de algo tan simple, del amor, de la conexión que tenemos con nuestros seres queridos y que no nos podemos olvidar. Son parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacer en lo que nos toca a nosotros, verdad, de seguir manteniendo a los activos, de no olvidarnos de ellos, de no dejarlos recluidos en un rincón como si finalmente no tuvieran sentimientos, como que no tuvieran, verdad, objetivos que cumplir, Carmen? Yo no sé cómo te toca este tema después de haber visto los testimonios. Bueno, justamente lo que yo dije de Nante, ¿no? Es que yo creo que cada edad tiene su momento, obviamente, ¿no es cierto? Yo ahora ya no juego tenis, como dije, ¿no es cierto? Pero sí, yo estoy siempre consciente del hecho de que a mí lo que me gusta, que es la música, el teatro, y sigo actuando y sigo cantando, creo de que eso también mi entorno tiene que aceptarlo. Y no solamente aceptarlo, sino que también estimularlo, ¿no? Cuando hay una señora mayor que de repente se le ocurre hacer una pequeña empresa porque hace una mermelada exquisita de naranja, por ejemplo, bueno, a esa persona hay que llegar y decirle, sí, hazlo. No tirarla al último patio, como digo, ¿no? Nada de último patio conmigo. Es un buen punto. ¿Será que también uno tiene...? Yo creo que por ahí hablaba una vez con una persona que tenía sobre 70 años, que ya había jubilado, decía que mientras uno se levante todas las mañanas sintiendo que hay algo que tiene que hacer y no sintiéndose que no tiene nada que hacer, yo creo que la cabeza, que es nuestro gran motor... Absolutamente. ...efectivamente se mantiene ocupada. Ahora, como decía la Sole, claro, hay factores genéticos, en fin, y uno puede tratar de alimentarse lo mejor posible. O sea, nadie está libre que no le pueda tocar. Pero yo creo que también uno puede hacer un trabajo en ese sentido, un poco, Carmen, como lo haces tú. Sí, yo creo que... Levantarte, activa tus libretos, tus cosas, ir para allá, ir para acá, mantenerte ocupada todo el tiempo. ¿Sabes que hay gente que... hay gente, perdón, hay mujeres de 70 años, un año más que yo, y se sientan absolutamente ancianas. O sea, no tienen ningún interés, porque algo tiene que haber pasado en la vida de ellas también, uno también tiene que ponerse en ese plan. Y uno dice, pero eso usted no es vieja. No, yo sí ya. No, yo ya no tengo nada. Pero, pero por favor. Entonces, ¿cómo mandarle el mensaje a esas mujeres que tienen todo un mundo todavía por delante? Bueno, es que eso, perdóname que te interrumpa, es porque Chile en general tiene el complejo de Peter Pan. Peter Pan, el que no quería envejecer. Sí, correcto. Ese, no sé, ¿no? Peter Pan. Entonces, yo creo que ese complejo hay que dejarlo de lado totalmente. Y yo pienso que hay que empezar mucho antes, o sea, hay que empezar por ahí por los 50. Correcto. ¿Verdad? Ahí ya uno te empezará a hacer más cosas. Claro, exacto. No echarse a la cama. Ya, pero Carmen, te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tal vez tus cercanos te dijeron, pero cómo vas a manejar? Exacto. Ah, ¿sí o no? Sí. También lo dicen, pero ya comprendieron de que yo no estoy totalmente, digamos, porque ya tengo un carné que no me permite ir más allá de cierta hora. Y eso lo encuentro muy bien porque yo de noche no manejo. Ya. Entonces, eso ya está claro. Yo no manejo de noche, pero a los lugares, y además, yo ya no salgo de Santiago en mi auto. Tampoco. Entonces, yo ya he restringido ciertas cosas, pero tengo la facilidad y felicidad de poder levantarme y hacer cosas cercanas y en el Santiago que yo conozco y todo eso, y salir en mi auto. Es como, digo, pucha, me la puedo. ¿Sabes qué? Uno de repente tiene recuerdos así que nuestros abuelos, cuando ya tenían, no sé, 60, 70, se acostaban. Se acostaban y se quedaban ahí y no se levantaban, muy poco. Y yo creo que eso el día de mañana, o sea, hoy día está cambiando. Ojalá, que tiene que cambiar totalmente, obviamente. Y efectivamente son esos hábitos de pequeños ejercicios físicos, interacciones sociales, la pertenencia. Eso para mí es esencial. Es decir, pertenecer a un grupo de dominó, por ejemplo. Exactamente. De juego de... Claro, claro. Además, la ciencia está cada vez descubriendo más cosas para prolongar la edad. Es verdad. ¿No es cierto? Entonces, estamos trabajando en contra de eso, al contrario, ¿no? Por eso hay que mantenerse bien física y mentalmente. Soledad, muchas gracias por haber venido hoy día al programa. Muchas gracias a ustedes. Quiero decirte, Carmencita, que nosotros no te invitamos solamente para hablar de la ensayo. Te invitamos para celebrarte. Gracias. Así que usted tranquila, que aquí la vamos a celebrar, la vamos a apapachar. Pero antes, tenemos una mención.